hola hola dios les bendiga como estan que privilegio poder saludarles hermana yamira de la mia por aca grabando este video miren en la casa de dios en la iglesia rio de agua viva aca en rio grande oaxaca mexico quiero grabar este video porque este templo esta hermoso donde los papas del pastor diego ortiz quien ya se lo vamos a poner por ahí que los saluden ese día estan celebrando su aniversario numero 11 por aca anda la pastora el pastor la iglesia todos miren que hermoso como han arreglado el altar del señor el altar de papá que lindo que precioso ya le vamos a dar un giro a nuestra camara para poder enseñarles miren por alla esta el pastor ya lo vamos a llevar para darle un saludo miren que hermoso diganme ustedes si esto no esta hermoso incluso creo que mi camara no 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 abarque el color tan hermoso tan hermoso yo he visto iglesias lindas casas de dios pero esta creo que esta demasiado hermoso miren a ver quien sabe lo que es esto porque yo se que muchos no saben ah es el arca miren que hermoso que hermoso que hermoso por aca anda la pastora pastora dios le bendiga un saludo miren que mujer mas hermosa por aca estamos grabando este video para llevarnos lo de recuerdo y subirlo a nuestras redes sociales me siento feliz de estar con ustedes aca en la iglesia rios de agua viva pastora cuantos años están celebrando 11 en victoria sabemos que hay luchas hay pruebas pero hay victoria porque cuando dios esta con nosotros dios va por delante el es el que hace la obra y es el que el unico que nos va guiando aquí a través del espiritu santo estamos contentos gozosos porque cristo esta con nosotros y hoy es un dia especial hay fiesta en los cielos pero tambien hay fiesta aqui en la tierra y hoy nos vamos a gozar con nuestra hermana Yanira de Bonilla y siempre decoran el altar de dios asi de hermoso o en esta ocasión esta mas especial conforme los mas años mas victoria mas especial si hoy el señor lo ha pedido tambien que queria todo su altar lleno de flores y si se ha puesto flores pero hoy se ha adornado mas especial porque porque todo lo que ustedes ven aqui el señor lo revelo el señor lo hablo y dijo que asi queria el todo adornado asi como ustedes lo estan viendo asi el señor lo ha revelado y tenemos un dios que revelo y gracias al señor que dios lo ha hablado y estamos muy contentos muy felices les mando muchos saludos amén amén ahí esta el saludo de la pastora miren que arreglos mas hermosos ese altar esta bello esta casa de dios esta hermosisima bellisima la gente pues ya esta llegando todavia no ha dado inicio el servicio el culto la gente se esta añadiendo yo estoy grabando este video antes de que de inicio por alla andan mis hermanas ya de la danza preparandose muy hermosas muy guapas y pues la gente esta llegando ya a punto de dar inicio por aca tenemos al pastor diego ortiz un saludo pastor dios le bendiga bendiciones saludos bendiciones desde mexico para el pais del salvador el señor bendiga ese pueblo hermoso del salvador los pastores los ministros de alla y la gente que ama y busca a dios shalom amén amén ahí esta el saludo del pastor asi que bueno el servicio va a dar ya inicio asi que nos vamos a despedir ya de este video pero ya quedo aqui para compartirse lo a ustedes en nuestras redes sociales miren que belleza de lugar miren que hermosura de hermanas jaja hermosas dios le bendiga bueno hermanos aleluya